Desde las 4 de la mañana, personas rezagadas mayores de 18 años hacían fila en el exterior del salón de la CTM buscando que les aplicaran la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech, que llegó el domingo a Piedras Negras, aun y cuando se les convocó por medio de un calendario con cierto horario para cada grupo de edad. No lo respetaron y estuvieron llegando durante toda la mañana, así lo indicó la subdelegada de los programas del bienestar en la región norte de Coahuila, Rocío Domínguez Vital. Sí, hay gente muy molesta que está desde las 4 de la mañana haciendo fila y no los estamos pasando porque por lo mismo se hizo una convocatoria para que no se nos hiciera toda esta aglomeración y para que la gente respetara su horario de acuerdo a como fue convocado. Vemos diferentes filas, ¿hay varias entradas? Hay una fila que es para estar checando los expedientes, un filtro que no estén vacunados, pero pues hay otra que para entrar y no podemos poner orden, la verdad. Yo le estoy pidiendo a la gente que me ayude a poner un orden, que no me hagan aglomeraciones porque es gente que no está vacunada sobre todo, que no tiene vacuna, entonces sí les estamos pidiendo que nos apoyen un poquito. ¿Se han detectado muchos foráneos? Ahorita dos foráneos, lo cual la vacuna no viene para foráneos, viene para personas que residen aquí en el municipio de Piedras Negras. ¿Han estado presentando credenciales de que trabajan aquí o algo? Sí, sí, ahorita hay gente que sí está trabajando y estamos pidiendo una identificación que aquí trabajen, pero hay otras personas que no trabajan, bueno, que no viven aquí y que tienen la vacuna. ¿Qué mensaje le envía a quienes van a venir el día de mañana? Que por favor respeten los horarios de convocatoria, sí, para no tener toda esta aglomeración, ya que pues por cuestiones de salud se tienen que cuidar ellos. Y tiene que venir una sola persona, ¿no? Nada más quien se va a vacunar también. También, de preferencia que se venga nada más la persona que se viene a vacunar, sí.